que son infelices con su conducta, queriendo llenar un protocolo que ellos saben que no es. Tú no ves que esos hombres y esas mujeres, esos pastores, que antes había muchos, ya esta generación es más flexible a entender, que eran retos, ninguno de los hijos eran cristianos. Tú no ves pastores, pastores, líderes, cristianos, que sus hijos, su familia, ninguno sirven a Dios, de que porque ellos son retos, pero es que tu retitulo que has perdido es tu familia. ¡Gracias! Excelencia. Nos sentimos agradecidos del Señor por la oportunidad que el Señor nos permite hoy y nos brinda de poder hablar su palabra. Así que sean bendecidos por Dios hoy a través de su palabra. Estamos aquí para adorar y bendecir a Dios en medio de este pueblo hermoso. Amén. Amén. Así que le voy a dar dos recomendaciones, aproveches el cinturón, porque vamos para agua profunda. Así sin más por el amor de pasar el ministro Braulio. Gloria al nombre del Señor, un placer. Queremos ir a la Escritura, como siempre, al Libro de Colosense. Libro de Colosense, capítulo 3, versículo 5. Libro de Colosense, capítulo 3, versículo 5. Tomamos la lectura a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice el 7 y concluimos. En la cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Amén. Y amén. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído en este día. Te pido Dios que tú sigas bendiciendo y bendiga las almas que han de escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Bendice a la audiencia, bendice a todo aquel que va a tener contacto y va a ver y escuchar esta palabra. Para la gloria tuya. Amén. Amén. Inmediatamente queremos entrar en esta hermosa escritura y como tema de esta palabra queremos ministrarle hoy, hablar esta palabra. Y yo sé que Dios te va a bendecir. Óyeme bien. Esta palabra es un manjar hoy. Y con este tema poderoso que tenemos para bendecirte. Haciendo morir lo terrenal. Wow. ¿Cómo te lo explico mejor? Dice aquí, hace morir pues lo terrenal. Y quiero hablarte que en este mismo tema. Haciendo morir. Porque esto es un segmento muy especial. Conociendo el mundo espiritual. Pero, en esta lectura nos explica con detalle. Nos enseña. Con muchos detalles. Con mucha disminución. ¿Cómo es que debemos de hacer morir? Lo terrenal. Dice, hace pues morir lo terrenal en vosotros. Hermano Christopher, cuando el Señor, a través del apóstol, nos está enseñando algo. Que lo terrenal no se muere solo. Wow. Oiga lo fuerte que es esto. Lo terrenal, eso no se muere solo. Quiero hacer una separación. Como estamos conociendo el mundo espiritual. Que la idea de esta ocasión, no es llevarte una información. Es llevarte una revelación. Porque hay una diferencia entre la revelación. Óyeme esto. Entre la revelación y la información, hay una diferencia. La información se recibe en la mente y se va. La revelación se queda en tu espíritu. Porque lo revelado, es lo nuevo que viene de Dios para el hombre. Cuando aquí dice la Biblia, que nosotros debemos de hacer morir lo terrenal. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que usted tiene que hacerlo. Oye, dice, hace pues morir lo terrenal. Esta palabra como que nos va a traer luz. ¿Cómo que voy a hacer morir lo terrenal? Sí. Lo terrenal, tú tienes que hacerlo morir. No es que cuando tú vienes a Cristo, si Cristo te liberta. Pero hay cosas que tú tienes que hacerla morir. ¿Cómo la hago morir? ¿Cómo se mata algo? Hoy vamos a aprender a matar algo. Dios mío. Espiritualmente. ¿Cómo así? Mira, tú tienes que hacerlo morir. La debilidad que tú portas, la debilidad que te controla, tú tienes que hacerla morir. Lo que está es renal en ti, lo que está es renal en mí, lo que está es renal en mí. Y yo tengo que luchar con eso para que muera. Por eso hay gente que dice que, no, porque los deseos de la carne me dominan, me controlan y hago lo que no quiero. Tú tienes que hacerlo morir. No, varón, pero que usted sabe que la debilidad. No, no. Hoy, Dios te quiere enseñar cómo tú vas a matar lo del pecado en ti. ¿Cómo hacer morir esa carnalidad? Mujeres, hombres de Dios, que son gente llamada por Dios, pero tienen mucha carnalidad. ¿Qué es lo que es carnalidad? La gente cree que carnalidad solamente son los deseos lasciviosos. La carnalidad nada más no son los deseos de lascivia, los deseos sexuales. La gente cree, Cristo, que cuando se habla, hacer puede morir la obra de la carne. La gente nada más piensa, sí, hay que hacer el morir. Sí, es cierto. Dice, hacer morir lo terrenal. Los deseos y las pasiones desordenadas. ¿Qué es una pasión desordenada? Una pasión desordenada es un deseo no controlado. Es que usted aprenda a controlar los deseos. ¿Qué es un deseo? Los impulsos. Un impulso que es algo que tú quieras hacer. La comedera. Eso es un deseo desordenado. Hombres y mujeres. Mujeres que están enfermas. Hombres que están enfermos. Y la enfermedad que tienen es que comen demasiado. Son glotones. Son glotones. Tienen glotonería. ¿Qué es la glotonería? Cuando tú quieres comer y comer. Ah, varón, ¿y cómo hago morir ese deseo de comer que me impide ayunar? Una gente que coma, que se levanta en la madrugada. ¿Eso no es normal? La noche no se hizo para comer. Aún los médicos, los que saben de la materia gastronómica, te dicen que no coma tarde de la noche. ¿Por qué tú te levantas de noche a comer? Dios mío. ¿Por qué te levantas de madrugada a comer? Te levantas a las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana a beber café. Eso es un deseo desordenado. Ay, lo dijo. Te levantas en la madrugada a comer, a abrir la nevera. Y algo que te controla ya se habitúa en ti. Entonces, cuando quiere ayunar, que presenta un ayuno, quiere hacer un ayuno hasta las doce. Se fue la alabanza. ¿Cómo se va a morir en ti ese deseo? Desordenado. La pasión es desordenada. Son pasiones. Pasiones, deseos, pasiones desordenadas. Dios mío. Que es terrenal. Que te impide el acceso a lo espiritual. ¿Cuánta gente bloqueada? Y no es por WhatsApp. Ay. ¿Cuánta gente bloqueada? Y no es en Messenger. Ni en Facebook. Es que está bloqueado espiritual. Gente que está bloqueado. No tienen acceso a lo que tenían de Dios. Ellos saben que tienen un depósito. Es como cuando tú tienes algo guardado y se te pierde la llave. A mucha gente se les perdió la llave espiritual. Ay, lo dijo. Tienen la llave perdida. Y, Barón, explíqueme eso. Tú sabes que se te perdió la llave. Que ya no tiene acceso a lo de Dios en tu vida. Tú sabes que lo porta, pero no tiene acceso. Está siendo controlado por los deseos desordenados. Jóvenes con deseos desordenados. Jóvenes con deseos y pasiones que no las pueden controlar. ¿Y cómo se controla, Barón? Porque yo no solamente vine a hablarte del problema. Yo te traje la solución. La solución de tu problema es un acercamiento a Dios. Pero hay cosas que te tocan hacerla a ti. Hay cosas que me tocan hacerla a mí. Hay cosas que es a mí que me tocan. No es a Dios. Bueno, Barón Braulio, ya que usted está tocando unos puntos muy importantes sobre las pasiones desordenadas. Tú sabes que le aportó el palabra sobre las pasiones juveniles. Ya que usted pasó por cierta etapa de eso y uno como joven siempre está luchando sobre las pasiones juveniles que no ataquen la adolescencia. ¿Cómo tú crees que se puede vencer esas pasiones juveniles que día tras día uno batalla diario? Algo, Cristóbal. No solamente como jóvenes y como adultos. Dios mío. Porque hay jóvenes y adultos. Sí. Aún gentes mayores, ancianos ya, con pasiones desordenadas. Uf. ¿Y qué quiere Dios enseñarnos hoy? Y para darte respuesta a lo que tú me preguntas. ¿Cómo hacerlo? Un sometimiento. Porque para vencer esas pasiones tiene que haber un sometimiento a un nuevo orden, a un nuevo horario de búsqueda, a una integrarte a la obra de Dios. La palabra íntegro tiene dos interpretaciones. Íntegro es alguien puro de corazón y íntegro es alguien que está integrado. Cuando se habla de integrado, es algo que está adherido, que está unido a donde debe de estar. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, tienes que dejar esas pasiones, tienes que hacerlas morir. Y yo quiero enseñarle hoy cómo hacer morir lo terrenal. Sí. Las pasiones desordenadas. Si tú eres alguien que tiene, por ejemplo, una persecución, una lucha, por ejemplo, en lo íntimo, en los deseos sexuales, tú sabes que tú tienes que clasificar el ambiente, tienes que dejar los ambientes en que esas cosas se manifiestan. Tienes que consagrarte para Dios. Si eres alguien, gente que tiene unas pasiones desordenadas, que son personas problemáticos, personas difíciles, personas que dañan los ambientes. Tú sabes, hay personas así, que ellos dañan los ambientes. En las reuniones familiares no lo quieren invitar. En las reuniones que se hacen en la iglesia no lo quieren invitar. Y dicen, y se sienten ellos mal, y aún hacen sentir mal a los que están con ellos en los grupos. En el trabajo lo tienen aislado. No quieren compartir con ellas, porque es chismosa. Gente que tiene un problema de chismosería. Gente que tiene ese espíritu de chismosería, de contienda. Que provoca un problema. Pero es que yo siento que yo soy un problema. Siento como que no me quieren. Es que tú tienes una influencia terrenal. Esa obra terrenal, carnal que tú tienes, tiene que apartarte. Dejar de hablar de los demás. Dejar de chismosear. Eso es una pasión desordenada. Y, Braulio, ¿cómo es posible? ¿Qué uno puede hacer? Ya que hay buenas personas que predican bien, tienen unción, oran mucho, pero no son chismosos. ¿Cómo ellos pueden dejar de ser chismosos? ¿Qué tienen que hacer? Convertir esa parte. Dios mío. De ser conflictivo. Esa parte de chismosería. Esa parte de hablar mal de los demás. Esa parte que cuando, que tú no puedes controlarla, porque hay que tú te das cuenta que es una pasión desordenada. Sí, otra cosa. Es que, y hay personas que, ellos mismos dicen, no, que yo soy así. Todo el que dice que está así, está mal. Todo el que dice ese término, que usa, es que yo soy así, está mal. Es porque no quiere cambiar. Es porque se excusa y se escuda detrás de sus debilidades. Dios mío. El que se escuda, por ejemplo, hay gente que son muy rectos. Pero hay momentos que usted no puede ser muy recto. Va a aparecer en Trujillo. Porque va a chocar. Sí. Si tú no vas, derecho a derecho, hay momentos que la carretera tiene curvas. Y usted tiene que doblar. Dios mío. Y cuando usted doble, usted no va a doblar que es para mal, es para coger la curva bien. Entonces, gente que tiene una vida tan recta, que ellos saben que son infelices con su conducta, queriendo llenar un protocolo que ellos saben que no es. Bueno. Tú no ves que esos hombres y esas mujeres, esos pastores, que antes había muchos, ya esta generación es más, es más flexible entender, que eran rectos. Ninguno de los hijos eran cristianos. Tú no ves pastores, pastoras, líderes, cristianos, que sus hijos, su familia, ninguno sirven a Dios. Digo, porque ellos son rectos. Pero es que tu rectitud lo que has perdido es tu familia. Dios mío, lo dijo. Mujeres que son muy rectas. Hombres que son muy rectos, pero pierden el matrimonio. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué te sirve tu rectitud? ¿De qué te sirve? Dime que, ¿de qué te ha funcionado tu carácter? Ser áspero. Ser duro. ¿De qué te ha funcionado? Sí, porque yo he visto hijos que se la pagan a los padres por su forma de carácter y de prestación. Exactamente. Son ásperos. Pero ellos quieren manifestar una conducta que ellos saben en su intimidad que es mentira, que es falso. Tú sabes cuando uno quiere llenar con un papel, como que nosotros vinimos acá a hacer un papel, a llenar un guión. Hay gente que lo que están llenando es un guión religioso. Es cumpliendo con un guión que ellos escribieron en el Evangelio y ellos quieren manifestarle al mundo que ellos viven la película que ellos presentan, pero saben que dentro de las cuatro paredes de su casa son infelices. No tienen comunión con Dios, no tienen relación con Dios, porque lo que están llenos es de problemas, llenos de pasiones, desordenadas, pero quieren mostrarle al mundo una identificación falsa. Tú sabes cuando alguien tiene una identificación falsa, que tú andas con un carnet de policía, pero tú no eres policía. Entonces, ¿qué quiere Dios hacerlo entender a nosotros? Que debemos, nosotros en conciencia, hacer morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Lo terrenal es todo lo que no es espiritual, todo lo que conlleva al mundo de las tinieblas, todo lo que lleva al ser humano cautivo a hacer las obras de Satanás. Y, Braulio, esas personas que están atadas en la droga, que están atadas en el alcohol, esas son cosas terrenales, yo lo sé, pero ¿cómo esas personas pueden ser libres de eso? Una vez más, te digo que un encuentro con Jesús, un acercamiento. Solamente así. Sí, pero también, hay tipos de personas que se acercan a Dios y ellos son mal informados, porque hay gente que viene al Evangelio, hay gente que se han descarriado 10 veces, se han descarriado 15 veces. Tú te preguntas, ¿por qué se ha descarriado tanto? Número uno, no ha conocido la verdad y no ha podido ser libre, pero a veces van a lugares equivocados, que le enseñan el Evangelio de la manera equivocada. ¿Por qué? Porque si tú tienes una debilidad con las drogas, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Alejarte de las drogas. Si tú eres débil con la cerveza, ¿tú no puedes compartir con lo que beben cerveza? Yo he conocido personas, que lo he visto en la iglesia, pero después lo he visto bebiendo, y después ellos van a la iglesia, y ellos se sientan, y cuando ellos están en el ambiente cristiano, ellos pasan como cristianos, porque tienen el comportamiento, se comportan como cristianos, que en el trabajo tú dices, pero es cristiano, no dicen mala palabra, son personas ordenadas en el sentido de que no son personas que hacen tumultos, son personas de buena conducta, pero están atados espiritualmente, son cautivos a la droga, son cautivos al alcohol, son cautivos a la fornicación, son cautivos, ¿sabes qué? a la prostitución, gente que van a la iglesia, pero están cautivos a la prostitución, compran placeres sexuales, y venden placeres sexuales, son personas con deseos desordenados, pero son gente que están buscando un acercamiento a Dios, pero ¿qué ha pasado en ellos? que ellos no han llegado a esta palabra, la Biblia dice que la obra terrenal, acepta morir lo terrenal, ¿y cómo se hace morir? porque yo quiero enseñarles hoy, ¿cómo se mata la obra de la carne? wow, que ese debería ser el tema del mensaje, ¿cómo matar lo terrenal? ¿cómo hacer morir? ¿cómo matar lo terrenal? en ti y en mí, ¿cómo se mata eso? fácil, mira, si tú reconoces, porque primero para tú matar la obra terrenal, para hacer morir lo terrenal en mí, yo tengo que reconocer primero, ¿cuál es mi problema? cuando tú vas al médico, lo primero que el médico te pregunta, ¿qué te duele? ¿qué te sientes? hoy yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú sientes? ¿en qué tú eres débil? en eso que tú eres débil, ahí es que Dios te va a hacer fuerte, pero tú tienes que reconocer, y entregar eso, ¿cómo se entrega? si usted sabe, que usted tiene problemas en la lengua, que usted es mentiroso, que usted es chismoso, usted tiene que decirle a Dios, Señor, yo sé, yo reconozco, que soy chismoso, que yo me gusta hablar, lo que no me corresponde, que me meto en las cosas, que no debo de meterme, yo tengo un problema de coger prestado, y no pagar, ay, esa hora, a mí se me importa, no, 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 ahora vamos a hablar de eso, si usted tiene, hay gente que dice, a mí se me importa cogerlo, después yo resuelvo, oh, no, no, usted tiene que entender, usted tiene que entender, que usted no se puede meter más lejos, de donde usted puede nadar, métase hasta en la playa, si usted se mete mal adentro, usted se va a ahogar, entonces, métase hasta donde usted pueda, controle eso, haga morir ese deseo, de querer tener, sin poder, si, yo creo que usted toque ese punto ahí, porque, yo he escuchado, y vios que dicen, que mejor le enfrentan un inconverso con cristianos, porque, hay gente que predican, que tienen a Dios, que manifiestan a Dios, y son amortizados y de todo, pero son malas pagas, entonces, ¿cómo hace morir esa obra de la carne? Dígame, porque hay gente teniendo batallas diarias, no le gusta pagar, explíqueme eso ahí, ese es el caso, y se le olvida, ahí se le olvida lo que tiene que pagar, hay dos tipos de deuda, si, están las deudas pasivas, no es verdad, y están las deudas activas, las deudas activas, son las que a ti te están cobrando siempre, bueno, esa gente, si a usted le están cobrando, pague, busque la manera, Dios mío, busque la manera, ahora, hay una deuda pasiva, que es la deuda que espera que tú la pagues, porque hay deudas que tú esperas que la pagues, que esperan que tú la pagues cuando tú puedas, esas son las mejores deudas, pero la deuda es activa, tú tienes que provocar, buscar la manera, ahora, ¿cómo se hace morir eso? si usted tiene una cafetería, usted sabe que, usted no puede cogerle prestado a la cafetería, como que usted tiene un almacén, ahora bien, ¿cómo se hace morir eso terrenal? usted diciendo, no, espérate, me voy a cohibir, yo tengo que ser libre, tú sabes cuánta gente esclava del dinero, esclava, cristiano, ministro, pastores, hasta apóstol, que tienen ese rango, hay, pastores, esclavos de la deuda, si usted, porque eso pasa, el que no ora, el que no ora, y busca a Dios, Dios no hace milagro, a favor de ellos, se fueron, ¿cómo así? si usted es la obra de Dios, usted no puede sobrecargarse, como que la obra es suya, hay pastores así, que ellos creen que la obra es de ellos, cogen prestado a todo el mundo, para invertirle en la obra, después pasan vergüenza, y se sienten mal, y dicen que Dios, no, es que tú tienes que buscar dirección para Dios, para que Dios se glorifique, si Dios te dice, cógelo prestado, ¿usted cree que Dios puede decirle a la gente, que lo coja prestado? claro que sí, porque cuando, oye esto, el profeta dice, el galón de una mujer, ¿no es verdad? la mujer que era que tenía, tenía problemas, tenía un problema de deuda, y se le iban a llevar, los hijos, esclavos, ¿y qué hizo el profeta? hizo un milagro, también, en aquella mujer, que, el profeta le dice, dame de comer, el profeta elija, le dice, mira, dame, dame de comer, a mí primero, porque Dios me envió ante ti, usted conoce la historia, el caso es que, él le dice, vaya y busque, ¿qué? vasija ¿cómo? prestada, lo mandó a buscar prestado, Dios, el profeta, lo mandó a buscar prestado, pero era para él multiplicar, ahora, usted no puede estar, cautivo de eso, ore a Dios, y salga de eso, y el señor, ayúdame a salir de ahí, gente que está cautivo ahí, entonces, pierden el testimonio, se guardan para Dios, ¿no verdad? no, no, no están en adulterio, no están en fornicación, no están en mentira, no están en lascivia, pero están cautivos, de coger prestado no pagar, entonces, tú tienes que procurar, tu liberación ahí, dile, señor, ayúdame, si lo más fuerte, es que, alguna vez el señor, le paga la deuda, y vuelve de nuevo, y caen en la misma deuda, y caen en la misma deuda, entonces, tú tienes que ser libre ahí, tienes que procurar tu libertad, tienes que hacer morir eso, ¿y cómo se hace morir eso? Tomando decisión, tomando decisión de cambio, si usted sabe que usted tiene un problema X, una situación X cualquiera, ¿cómo usted va a hacer morir eso? Hágalo morir, usted tiene un problema de dejadez, ¿cómo así? Si gente que está dejado, gente que se le importa, gente que duran tres meses sin ir a la iglesia, cuatro meses, bueno, cinco meses, siempre le da prioridad a todo, menos a la obra de Dios, levántate de ahí, a no morir, y para mí, ¿cómo yo veo eso esa dejadez? Que desde que tú ves que estamos volados, dices que no va a llover, y te quedas en la casa viendo televisión, tú tienes que apagar esa televisión, y desconectarse a Netflix, y decirle, hoy yo no voy a ver Netflix, hoy yo voy a adorar a Dios, hoy yo me voy a cortar, pero en el piso, apaga la televisión, voy a durar un mes, sin prender la televisión, voy a durar un mes, sin estar conectado, y me voy a poner hoy una hora, ¿para qué? para que se rompa esa cadena, ¿cómo hacer morir lo terrenal? ¿cómo hacer morir esa obra carnal? esa obra de contienda, de conflicto que tengo, sí, porque otra cosa, hay siervos y siervas que discuten, como que fueran dos gallitos, entonces, esas son obras de la carne, y están atadas por lo terrenal, la Biblia dice que, la mujer debe de estar sujeta en todo a qué? a su esposo, a su marido, pero hay mujeres que tú no sabes cuál es el hombre en la casa, espérate, espérate, que tú no sabes cuál es el hombre en la casa, hay mujeres de Dios, y dicen que son de Dios, ah, pues yo no sabía eso, y también hay hombres, hombres flojos, que no se sabe cuál es la mujer en la casa, hombres flojos, flojos, ¿cómo así? cuando hablo flojo es, que no, que no, no toman posición, cuál es su lugar, en la casa, ay padre, varón, le voy a enseñar algo que, que si usted lo recibe hoy, pastores flojos, pastores flojos, evangelistas flojos, también, profetas, que Dios habla por ellos, pero son flojos en la casa, en la casa, los hijos hacen lo que quieran, los hijos no le temen, Dios mío, no que tú vienes que haces un trujillito, sino que debes, tomar posición, y tener carácter como esposo, en la casa, sencillo, no te estamos diciendo, que tú seas un caudillo, te estamos diciendo, que usted sea hombre, que cuando usted llegue, los muchachos, la sielva no tenga que regalillarse, la sielva tenga que, que haya la esposa ronca, y los muchachos, no, no, usted tiene que tener posición, varón, usted está diciendo, que sea un maltratador, no, no, que usted tiene que saber, cuál es su rol, la sielva tiene que saber, cuál es el rol, de la sielva de Dios, porque no puede ser, que usted es una sielva de Dios, no gira, pero usted cree que es el hombre, y usted se le sube por encima al hombre, si la vida dice, que usted tiene que estar sujeta, sumisa, sujetada, no, no es que usted tiene que sujetarnos, usted tiene que estar sujeta, y por quien, por el esposo, no, es por Dios, porque te van a llamar cuenta, te van a, cuando yo te diga, pero ven acá, pero yo te puedo sentir como mujer, en ese hogar, yo era como hombre, entonces usted va a tener problemas con Dios, es que casi eso no se predica, no, porque estamos en un tiempo, que se están promoviendo muchos movimientos satánicos, que le enseñen a la mujer, que ella puede ser la que controla, no, la mujer no fue llamada para controlar, usted ve un matrimonio, fácil de romperse, un matrimonio, que empiece la mujer a controlar, o que el hombre floje, mujeres que porque tienen algo de dinero, porque ganan más dinero que el esposo, ellas son las que saben en la casa, ay, tú estás mal, Dios mío, te lo voy a decir frente a la cámara, usted está mal, pastora, usted está mal, oye, ministra, usted está mal, porque usted gane más dinero que su esposo, o porque usted tenga más dinero que su esposo, usted no puede ser la jefe en la casa, como así, usted no puede ser la que controle, atento a lo que tiene, ay Dios mío, usted no puede ser el hombre tampoco, de que porque él tenga posición, no, usted tiene que ser hombre de Dios, usted tiene que ser mujer de Dios, usted tiene que entrar en consenso, oye, tú sabes cuánta gente se ha tan engañado, cuántos matrimonios, destruidos, matrimonios que están en el piso, el hombre está desalentado, ¿por qué? porque a la mujer tener el poder adquisitivo, dinero, controla, la mujer no fue llamada para enseñorearse del hombre, la mujer fue para hacer ayuda idónea, entonces, hay mujeres que han perdido la identidad, ¿cómo? ellas no saben lo que son, y lo dicen, yo soy el hombre en mi casa, cuando usted dice eso, usted está faltando a Dios, usted está ofendiendo la escritura, Dios mío, la vida dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, y el marido debe amar a su esposa, amar, oye a qué manda, porque cuando tú amas algo, tú lo cuidas, tú te quedas sin comer, para que esa persona coma, tú te quedas sin beber agua, o para que esa persona se bebe el agua, si tú le amas, no ves con los hijos, que los hijos de uno, el que tiene hijos, ellos comieron, y cuando tú llegas, a ti se te importa que ellos coman por ti, aunque ya ellos comieron, se te importa, porque tú entiendes que ellos son tuyos, que ellos son la parte débil tuya, así mismo es la mujer del hombre, entonces, la mujer no puede ser así con el hombre, controladora, la mujer es controladora, esos son espíritus, no oye como que le llaman, a esos demonios, que son deidades satánicas, le llaman, Santa Marta la controladora, Anaísa la que controla, son esos demonios, si tú te fijas, en la historia de acá, y esa vez, el gobierno acá, no es que corrompió, pero, y su reino no fue el peor, por eso, ¿por qué? porque una mujer, tomó el control, no queremos, arremeter contra la mujer, porque sabemos que hay mujeres de Dios, claro, hay mujeres de Dios, mujeres que son, de Dios por completo, mujeres que pagan el precio, son sabias, también hay hombres opresores, esos hombres opresores, vividores, vividores, si, vividores, que porque la mujer trabaja, ellos se recuerdan, se recuentan, hable de eso, tú tienes que emprender el vuelo, porque tú tienes que emprender el vuelo, y ser hombre, nada más no ser hombre hablando, es actuando, ¿me entiendes? emprender, tomar carácter, responsabilidad, porque eso es de Dios, entonces, cuando el hombre, de Dios, no, 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 no toma su rol, no mata eso, porque hay hombres en el mundo, usan lenguaje, eran tígueres del mundo, que vivían de las mujeres, que vivían que las mujeres le den, y quieren hacerlo aquí, y quieren hacerlo en el evangelio, y yo creo que usted hable, ese evangelista, que el señor nunca llamó al tiempo completo, y nada más que está picando, una o dos veces, cada mes, y la mujer mataba, desguayando la yuca, entonces los hombres, que están de vago, nada más durmiendo, y viendo Netflix en su casa, es que tienen que ir a trabajar, están abusando, pero es que el evangelista, a tiempo completo, Dios lo suple, porque estamos llamados, todos a tiempo completo, en el mandato que hay en Marcos, no fue a medio tiempo, ahí dice que fue a medio tiempo, fue a tiempo completo, ahora, si Dios te dio los recursos, para tú no, 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 no trabajar, y nada más predicar, felicidades, yo quiero que Dios me dé los recursos a mí, ahora, el que, porque ahí es donde viene el negocio del evangelio, hay, por eso que hay muchos evangelistas, que predican por ofrenda, y ellos ya, no buscan dirección de Dios, ellos lo que hacen es, montan un show, montan un show, no tienen dirección de Dios, ¿por qué? porque van pendiente a lo que le van a dar, por ejemplo, yo soy un predicador por amor, a mí no hay que pagarme, a mí me han llamado, y me han preguntado, que cuánto yo cobro, y yo no, y he tenido la oportunidad de cobrar, y no cobro, por predicar el evangelio, porque Cristo, yo lo predico por amor, no lo predico por beneficio, ahora, Dios a mí me ha bendecido, sin predicar, ¿alaba? ese es el caso, que cuando tú conviertes el evangelio, como que es el empleo tuyo, tú vas a tener que cobrar, y poner tarifa, sí, varón, pero que lo gasto, no me hable de gasto, usted para donde quiera que se mueve, tiene que gastar pasaje, se ata para el play, que vaya, ¿me entiende? entonces, la gente, se ha apartado de la dirección bíblica, por eso, te estamos hablando, que tú debes conocer lo espiritual, y matar esa obra, tú tienes que matar esa obra, por ejemplo, la Biblia dice, que los ancianos, las ancianas, deben enseñar a las mujeres, cómo amar a sus esposos, a mí me gustaría, que si este mensaje llega, donde un anciano, un pastor, me gustaría que comisione, porque todavía yo no he visto, ese ministerio en función, cómo ayudar, a las jóvenes, tú sabes cuántas jóvenes se casan, de 20 años, jóvenes que todavía no saben, ni manejarse en el hogar, jóvenes que son de Dios, y son matrimonios de Dios, pero tienen muchos problemas, dentro del hogar, porque no saben cuál es su rol, no aparece un caballero, un anciano, que le diga al varón, mira, tú tienes que comportarte así, los hombres friegan también, los hombres hacen cena, los hombres hacen esto, porque tenemos una cultura, un poco machista, que enseña al hombre, que el hombre es como el jefe del hogar, como el jefe de la empresa, que el jefe hace lo que él quiera, y manda a los demás, el hombre y la mujer de Dios, tienen que vivir en coinonía, tienen que vivir en ayuda mutua, ahora qué pasa, cuando se pierde la dirección, que la mujer es la que controla, empiezan a haber reglas, negocios, hogares que están bajo negocio, cómo así, hogares que están bajo negocio, el 30 tú pones 5 mil, y yo 5 mil, oye, entonces, cómo Dios se va a meter en tu hogar, en tu familia, si tú pones 2 mil, y yo 2 mil, tú te imaginas una pareja así, como que un negocio, como que un negocio, no, tú pones 10 mil, y yo 10 mil, pero ustedes no, no fueron llamados, a vivir en unidad, ¿me entiendes?, a que si tú eres la que tiene, si tú eres el que tiene, no tengan que tener ese negocio, porque Dios no está ahí, Dios está donde hay unidad, por eso hay mucho conflicto, por eso mismo, perdón, hay iglesias, en ese conflicto, entonces la obra de la carne, han ascendido, las obras terrenales, se han metido hasta en las iglesias, en los hogares, y esas son las que están controlando, matrimonio dividido, pero no se promueve la unidad, iglesias que nada más quieren fuego, fuego y unción, fuego y unción, fuego y unción, pero donde está la conferencia, para enseñar a los jóvenes, antes de casarse, iglesias que no enseñan, lo que es el matrimonio, que no enseñan a los jóvenes, no enseñan a los jóvenes, no enseñan a la pareja, y tú ves matrimonio, porque para mí es inconcebible, para mí es inaceptable, que un matrimonio, que se casó en la iglesia, que se hizo una boda, y se celebró, y todo el mundo, se fue a comer el buffet, y todo el mundo, se fue a comer el bizcocho, y el banquete que había, entonces, como es que ese matrimonio, que se está destruyendo, en las iglesias, ese matrimonio, que está dividido, y hay gente que lo sabe, y nada más comentan, por abajo, y el fuego, humeando, y otro, como con deseo, para que se, no, yo dije que ese matrimonio, no era derido, eso se van a dividir, eso se van a divorciar, eso, si no es de Dios, si usted sabe, que ese matrimonio, tiene problemas, hable con el pastor, busque una comisión, llévelo a consejería, porque esos matrimonios, los matrimonios, son de Dios, los matrimonios, hasta los matrimonios, impíos, que están por ahí, que son gente, son de Dios también, esos matrimonios, porque esos son los matrimonios, que vienen a la iglesia, y dan fruto, esas familias, son de Dios, el matrimonio de Dios, en todas sus esferas, pero, usted ve, que en este tiempo, hay tantas, desolaciones, tantas obras terrenales, y, para conclusión, mi hermano Cristófer, quiero decirle, que, Dios, quiere que, hagamos morir, todo, eso es problema, porque las, obras terrenales, son problemas, y por eso, yo quiero bendecir, en el nombre de Jesús, a toda esa audiencia, que se identifica, y que consume, este contenido espiritual, de excelencia, en este segmento, conociendo el mundo espiritual, yo quiero decirte, que, tú necesitas, acercarte a Dios, para que, pueda controlar, y pueda hacer morir, lo terrenal, si no, no podrá, eso solamente se logra, cuando tú buscas, un encuentro, con Cristo, cuando tú, te acerca a Dios, cuando usted busca a Cristo, que aunque haya problema, tú busque a Dios, no te detenga, avance hacia Dios, y busca la consejería, busca el consejo, de los hombres y mujeres de Dios, que tienen la preparación, para ayudarte, a escapar, y a hacer que muera, matar esa obra de la tiniebla, matar esas cosas negativas, que están afectando, tu vida espiritual, familiar, y eclesiática, en la iglesia, Dios te bendiga, y, un gozo, y un placer, amén, de este lado, poder bendecirte, con esta palabra, tremendo, tremendo, lo que el ministro, probablemente ha soltado, un tema bien identificante, para la familia, jóvenes que se casaron, son nuevos, hacer que se la consejería, al pastor, a líderes, ancianos, que lo aconseje, para que puedan tener, un matrimonio, excelente, así que, para hacer morir, o terrenar, tiene que tomar decisión, y un encuentro con Jesús, son principios, muy adecuados, para cada persona, que quiere tener un cambio, en su vida, así que, te suscribas al canal, Excelencia Cristiana, y el segmento, conociendo el mundo espiritual, Dios te bendiga, bravo, así como, apropiar tu alma, pueda apropiar, todo lo que emprende, en Cristo Jesús, amén, así que, estuvo con usted, ministro, Cristóbal Aquino, su hermano, bravo, y Florian, Dios te bendiga, hasta la próxima, chalón. Gracias.